¡Ay! Fí que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres animal y yo soy y es metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Este hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu salsa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Firmar las paletas de tu laberinto Que sale en tu cuerpo todo un buen escrito Sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que se me pasan tus sombras de peligro Hasta tu boca, dos gritos Se lo que mire esta vida Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo También estoy pandillándolo Sabe que tu corazón bonito te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando en mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Debe ser molento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa depresa Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa beñece es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te dedicas cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito A las paredes de tu laberinto Salen tu cuerpo a tu nuevo escrito Suave, 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 suave Quiero despedirte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favorito, favorito, favorito Deja que me despedirte a tus oídos de vero Te vas a provocar tus gritos Quiero que mires tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi centro se quede contigo Quiero despedirte a tus oídos de vero Lo vamos pegando un poquito Y con cartofito Y que me despedirte a tu pelo Igual que Quiero despedirte a tus oídos de vero